Bueno, estamos en la primera emisión de la temporada oficial del 89 de Función Privada con nuestros estrenos de cine, estrenando la nueva decoración que Marina nos brindó, reestrenando a nuestro camarero Sosa, el que debemos levantar la suspensión, ¿no? Definitivamente. Bueno, definitivamente, en tanto, en el transcurso del año no cometa las mismas incorrecciones. La noche que grabamos el programa del 31... Oye, todo el ambiente artístico argentino, modestia aparte, estaba en función privada y Sosa se fue. Tenía el casamiento de Julio Ramos. Sí. Compromiso. Compromiso, está bien. Estrenamos a un nuevo chef que ya está sirviendo sus primeros platos, que es Roberto de Marco. Estamos con José Baré y Sergio Hernán. Exacto. Y volvemos a nuestras cenas y nuestros invitados con dos haces en la primera emisión, como son Dorita Baré y Sergio Hernán, que además, y básicamente, y esto no es un lugar común ni no demagogia en este momento, básicamente son grandes amigos de los dos, ¿no? Y te digo, pese a los temores que habías manifestado vos al abrir el programa, hemos visto la mayor parte de la película francesa, el yo con Alain Delon y Catherine Deneuve, el personaje se llama Morelli y no apareció la ametalladora en el estuche de violín hasta ahora. Pero yo me vuelo que termina mal la cosa, Rámulo. Sí, puede ser. Y si termina bien es porque Morelli se manda una de esas cosas altamente convencionales del cine policial, incluso el a veces no tan riguroso cine negro francés. Y por ahí se acaba. Espero. Por honor al apellido, ¿no? Sí. ¿Cómo ves Sergio Hernán a Catherine Deneuve? ¿Vos tuviste una historia con Catherine Deneuve o me lo contaron mal? Bueno, igual. No, simplemente que en una oportunidad, en una función de teatro, no la reconocí. Simplemente puedo decir que me parecía una hermosísima mujer con anteojos. Yo tengo cierta debilidad por las mujeres con anteojos parecidas a Catherine Deneuve. No es la única condición el usar anteojos, ojo. Pero... Ah, las dos cosas. Anteojos es fácil, otro no tan... Puede no parecerse a Catherine Deneuve, pero quiero decir que los anteojos solos no son el dato definitorio. Claro. Ahora, entre nosotros. Pero esos anteojos, con una totalidad como la de Catherine Deneuve, eran absolutamente maravillosos y yo no las reconocía. Y creo realmente, y esto con toda seriedad, que su belleza aumentó considerablemente con los años. Cuando era joven me parecía una belleza un tanto lavada, un tanto inexpresiva, y creo que con los años fue incorporando mucho más interés. Indudable. Y en este momento creo que es una mujer. ¿Pasa con la mayoría de las bellezas, eh? Sí, con las que tienen algo adentro. Exactamente. Ahora, Catherine Deneuve, sin anteojos, para vos no. No, no, podría ser. No, no, podría ser. Es piadoso en el fondo, ¿eh? Sí, sí, sí. En el exterior, Sergio Ben proclive a las confusiones, una vez estando en Biarritz. Basta. Porque vos también, ¿eh? No, entró al toalé, entró al toalé de caballero, y de pronto le pareció que había cometido un infidel y dijo, oh, perdón, y era nuestro amigo Zupnik que le dijo, hablame en castellano, porque somos argentinos los dos. Bueno, ¿y vos te lo contaste a Delon alguna vez? No, no, no. Es lo que te falta a vos, ¿no? Yo me lo encontré a... A Sergio Renato. A Guita Mikhail Kov, y realmente fue... Es un intelectual, ¿eh? Total. Cambia Delon inmediatamente por el autor de Ojos Negros. Bueno, 13 minutos y 47 segundos para ver qué le pasa al otro señor Morelli, y nos reencontramos con Sergio, Dora y todos ustedes, ¿eh? Hasta luego.